Vale, ven A ver viejas culiadas, quítense, seguimos de jugar nosotros Ay, hola Buenas tardes Hola, digo buenas tardes Estoy aquí con mi hijo que no es mi hijo Hijo de mediodía, claro Si, hijo de mediodía, se parece mucho a mi, somos buenos, viste Pero que da No se parece mucho, parece que es tuyo, en serio Y, este, ¿cómo se llama? Milio, Milio, no, ella sabe presentarse y sabe contar hasta 10 Ah, hola, mucho gusto, yo soy Milio, el vtuber con el defecto más hermoso del mundo, que es ser feo No soy Gohan Eh, bellosotos de amufla No lo soy, pero gracias señora Bueno, muchas gracias señora, este Eh, no, no, gracias, no, gracias, estoy bien No, agarrelo, dale papa, le voy a traer el hecho No, 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 por favor no Por favor, no Ah, ven, 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 ven Ay, qué lindo Se porta muy bien, ¿eh? Yo, yo me presento Ah, ¿te presentas? Se presenta? Soy mami Soy mami Se llama igual que el monstruo del juego, digo, mucho gusto Se llama igual que el monstruo maquiavélico del juego de, 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 perdón, un gusto Un gusto, un gusto Este, disculpe, pero ya terminó de meterse las bolas, porque yo también quiero meter bolas Me está enseñando a meter las bolas en el hoyo, como ya saben Sí, porque yo también quiero, quiero meter, quiero meter, oye, Nuno Sí, ah, pues mira, pues, ¿por qué no vas a meter bolas con la niña? Eh, que los dos jueguen Pero es su turno, ¿no? Creo que pueden ser muy buenos amigos No, voy a jugar, voy a jugar, tienes que convivir Recuerda lo de las minitas, ¿no? ¿Quieres tranquilos los vtubers? Bueno, pero no me pegues No, no te pego, no te pego Es de cariño, es de cariño Puede ser un buen partido para ti Hola, mucho gusto, soy Melio Perdón, ¿me repites tu nombre? Ay, no Yo puedo llevarme como tú quieras ¿Cómo? Chiquita Bonita Chiquita No, pero, pero Si, si Tiene todo, todo Señora, ¿cómo se llama su monstruo? Digo, su, su, su perro ¿Cómo se llama su hija? C$k Su Ah Ella Ella Le damos muchos nombres Chiquita Bonita Perrita Chiquita Bonita Perrita Vaya, yo Eso puedo decir también Amor de tu vida C$k ¿Cómo? Ya, entiendo Pero, ¿te gustan los chetos? No, para nada, pero gracias Ya ¿Te gustan los chetos? Me gusta tu pelo Me gustas más tú Ah, ok ¿Te gustaría ir a A bolas, meter? A meter las bolas ¿Quieres meterme en las bolas? Sí, sí, meter bolas Yo en uno, bolas Sí, sí, sí Uno, bolas Ok, sí, eso No, hombre, a veces soy una cosa Pero barba Ah, sí, claro Voy, 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 voy No puedo irse ni palo, maldición Ah, espera, ¿de la mano? Pero, pero, sí, sí, claro, claro Es que, es que Ya sabes el calor, ¿no? Porque primero se ve muy fácil Para él, para él al segundo Para él al segundo ¿Vale? ¿Qué el segundo, bro? ¿Qué momento pasó? ¿Qué el segundo? ¿Qué el segundo? ¿Qué el segundo? Podríamos ir a tercera base ¿Enseñale cómo metes a la abuela? Ah, claro, claro Tercera base Claro que sí, sí Vamos Qué bonita tu piñilo Esto no me gusta No, no, no lo soy, pero gracias ¿Tú cómo estás? ¿Qué te gusta comida? Eso compadre Pero yo no soy comida O sea, yo también soy fan de la comida No lo voy a negar Pero, pero, pero ¿Y te puedo probar? Ah, y es que Básicamente no me bañé Entonces, por ende No, no, no La verdad no se puede nada Pero mi mami me enseñó que sin bañarse es más rico Me dijo que sin bañarse era más caro Con más sabor ¿Cómo? ¿Cómo enseñar eso a usted? ¿Qué? Yo De, de ¿Veo toda amufla? Sí, sí, sí Ambruda No, no, no estoy bien Perfectamente, nunca había estado más tranquilo En mi vida, si hubiera estado más tranquilo Estaría muerto, digo Eh, sí Ah, tengo su Solo tener gritos espontáneos Señora, señor Señora, señor Furro O lo que usted sea Su hijo o no, hijo, está muy bonito Está ahí todo Arruguesito Todo bonito Todo buenito Venimos a jugar al golf, ¿verdad? Exacto, sí, 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 venimos a Se están llevando a todos Está poniendo el... Tú y yo también podemos ¿Y si me enseñan? ¿Puedes jugar con tu nueva amiga? Yo ahí vengo, creo que voy a jugar con su mamá ¿A jugar con...? ¿Cómo? Tú, 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 tú Espera, espera, chiquita ¿Tú apruebas que jueguen con tu madre? ¿A ella le gusta? ¿Sí? Ah, espera ¿Cuánta gente juega con tu mamá a las luchitas? Bueno, el vecino El gásiter El constructor del techo Ah, sí El minoyer El lechero El lechero viene cada... Una vez al día, creo, sí ¡Órale! Se nota que a tu mamá le gusta jugar ¡Papá, mi tío ¡Órale! ¡Se nota que a tu mamá le gusta jugar! Yo no quiero jugar No sé No sé ¿Quién más? Ah, una vez jugó a las luchitas Porque no teníamos para comprar pan Entonces jugó con el vendedor del pan Vale Milio Mete la bola, Milio Tú puedes Claro, claro ¿Y la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Esa no es tu bola? ¿Y mamá tiene dos? ¿Cómo se saca la bola? ¿Cómo se saca la bola? Señora, ¿me da una bola, por favor? Dice que su hija dice que tiene dos Digo, para poder jugar con su hija aquí en el hoyo en uno Y meterlas Estas bolas ¡Ah, demonios! A ver, chiquita ¡Ah, hija! ¿Estás? Perdón, mamá ¿Aquí? Si te fijas, aquí al lado Con todo respeto, necesitamos unas pelotas más chicas Además, estos son globos, ¿no? Alguna mía, mi mamá me dijo que iba a tener globos más grandes que los de ella Ah, ¿y quién iba a doler la espalda con un perro culoso como el de ella? Yo, eh... Este... ¿Sales mucho? Yo tampoco, yo no salgo mucho, ¿eh? ¿Qué raro se puso el globos, no? Y ahora veo por qué Y ahora veo por qué Yo, este... Yo, eh... Mira, aquí hay una pelota ¿Qué te parece si empezamos a jugar con ella? Ok, mi mamá dijo que la pelota se tenía que hacer así No, 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 no ¡Vaya, funciona! ¿Lo hiciste muy bien? ¡Lo logré! ¿Qué me fijas que muy orgullosa de ti? Aprendí de ti, mami Aprendí a meter las bolas como tú, mami Las bolitas y lo lento ¿Tú puedes poner tu bola? Algo... Algo me dicen que son expertas en el deporte Mira, aquí te debe salir ¿Vas a tu derecha? Ajá Por la serie y continuo Creo Acepta los términos condiciones para tener una bola, perfecto ¿Lo aceptaste? Sí, ahí está ¡Ahí está tu bola! ¡Ahí está tu bola! ¡Sí! ¡Qué bonita bola! ¿Puedo tocar tu bola? Eh, no, porque básicamente la voy a golpear Ah, ok ¿Te gusta golpear las bolas? ¿Cómo se va con tu niña? ¿Cómo se llama tu niña? Me interesa saber el nombre porque la verdad no sé Chiquita perrita, cállatelo cerca un poco Dale, dale, niño, da tu pe Ok ¿Cómo dijiste? ¿Así? Sí, no, como con el polo así y empiezas así Ah, claro Imagínate como si le fueras a golpear a ella Así Mejora a los traidores la corona, a ver Perfecto Y ahora lo mueves así ¡Genial! ¡No me muevo! ¡Ahí está! ¡Demonos! ¡Nadie se ría! ¡Nadie se ría! ¡Nadie se ría! ¡Ahora sí, ríanse! ¡Asúmente tú! Ah, mi pelota fue hasta donde estás Tus pelotas se fueron a mis pies Sí, sí, pero no, no es con mala intención ¿Por qué habla en plural? Nomás hay una El pelota todavía tal vez no le baja Es que hay dos pelotas en el juego ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Tenemos críticos! Concentrar Ya, 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 ya viste ¡Mira, mira! ¡La va a meter, la va a meter! ¡No hay dos pelotas en el juego! ¡No hay dos pelotas en el juego! ¡No hay dos pelotas en el juego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡¿Eres escuela pública?! ¡Disculpe, señora! ¡Ajá! ¡¿Eres escuela pública?! ¡Sí! ¡No nos esconde el conalético! ¡¿Qué?! ¡Puro Yoda! ¡Todo feo! ¡Todo feo! ¡No como su hijo! ¡No como su hijo! ¡Todo bonito guarito! ¿Cómo? ¡Son los del...! ¿Qué? ¡¿Qué? Me encanta cuando roleo porque no entiendo nada ¡Ah! ¡Hay que entender! ¿Esto se rodea? ¡No! ¡No!